¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las historias alternas, hay una historia extra que solo está disponible si tienes una partida guardada en el juego de Tuaru Kagaku no Railgun, también para PSP. La historia del juego se apoya en imágenes y cuadros de diálogo, y en ocasiones en sprites, con movimiento de boca y ojo, como en una visual novel. Es un juego de luchas 3D al más puro estilo de Naruto Ultimate Ninja Storm, Kimetsu no Jaiba o los antiguos Dragon Ball Budokai Chi Tenkaichi. Aunque, el de Tuaru Majutsu no Index contiene menos características de los mencionados a la hora del combate. Movimientos más limitados incluyendo el uso de compañeros no es tan amplio. Al momento del combate es una experiencia competitiva de uno versus uno, con un compañero cada uno, aunque también se puede luchar contra la IA. En el tema de los compañeros, todos los personajes están disponibles como compañeros, aunque hay algunos que son exclusivamente compañeros, y no están disponibles como personajes principales en la batalla, los cuales son Index y Last Order. Todos los personajes pueden ser compañeros de cualquiera, aunque hay algunos con más afinidad que otros al momento de la batalla, como Touma con Misaka, ocasionando que haya unas interacciones más prolongadas antes de la batalla. Antes de la batalla se generan unas interacciones, que ocurren cuando dos personajes en específico se van a enfrentar, generando una escena prolongada antes del inicio. Por ejemplo, Misaka versus Orianna o Axel Areta versus Touma. Solo cuando escoge a Touma con Index o Axel Areta con Last Order, se genera una interacción en el mismo selector de personajes, generando un diálogo adicional, que no se tiene con ninguna otra pareja del juego. En el selector de personajes, cada uno tiene dos trajes de batalla, generalmente vistos en el anime. Aunque otros personajes tienen trajes que solo fueron vistos en la novela y años después salieron en la tercera temporada de Index, como por ejemplo el traje de invierno de Axel Areta, visto hasta el arco final de la novela de Old Testament. Al momento de la batalla, cada personaje tiene sus movimientos característicos vistos alguna vez en la serie. Cada personaje tiene un movimiento especial llamado Overdrive, como por ejemplo el icónico Dragon Strike de Touma o Alas Negras de Axel Areta. Aparte de esos movimientos, también existen los movimientos en conjunto llamados Unison Raid. Estos movimientos solo se pueden usar cuando dos personajes tienen una afinidad de nivel 3 o superior. La afinidad entre dos personajes pueden subir de nivel combatiendo versus la CPU o en los distintos modos de juego libre que ofrecen. El Unison Raid permite ver movimientos como el Shot Fair, vistos en primera vez en Index 2, durante el arco del rescate de Orsola. Que, curiosamente, este arco es omitido dentro del juego y solo se tiene una pequeña mención dentro de la historia principal de Touma. El juego tiene varias etapas de batallas vistas en la serie, como el lugar lleno de contenedores vistos en la primera pelea de Touma vs Axel Areta en el arco de las Sisters. O calles de Ciudad Academia en la noche donde Touma enfrentó a Kanzaki por primera vez. Varias etapas solo se desbloquean luego de acabar ciertas rutas alternas de la historia. Igual que las etapas, hay unas habilidades pasivas que escoges antes de la batalla, conocidas como identidades. Al completar ciertas cosas en combates, puedes activar estos logros que te darán un power up durante la batalla. Aparte del modo historia, que es el principal, tiene otros modos para desbloquear más logros. El modo versus, la IA, que es un juego libre. El modo entretenimiento para practicar tus combos. También tiene un modo desafío. Este se divide en dos partes, supervivencia y tan attack. En el modo supervivencia, te enfrentas a distintos personajes para aumentar la puntuación, donde cada enemigo es más fuerte que el anterior. En time attack, es similar el modo supervivencia, donde se registra el tiempo para determinar cuánto se tarda en completar el modo. El juego tiene un modo multijugador, donde podías enfrentarte contra un amigo. Actualmente, gracias al emulador, este modo ha sido muy explotado por la comunidad, donde continuamente hacen torneos multijugador. E incluso sirven para desbloquear nuevos logros que solo son accesibles, cumpliendo ciertos requisitos en el online. Contiene algunos easter eggs, como in desapareciendo antes de que el juego comience, si llevas un tiempo sin entrar al juego. Te dará la bienvenida o te morderá en algunas ocasiones. También aparece Kousaka Kirino, de la serie Orenoi Motoga Konda Ni Kawaii Wakega Nai. El juego fue muy bien recibido en su época de salida, obteniendo 56.017 copias vendidas en su primera semana de lanzamiento. El juego tuvo dos versiones al momento de la salida, la versión normal y la versión limitada. Esta última contenía una portada distinta. Este juego, no para el mundo del gaming, pero sí para el fandom de Tuaru. Fue muy adelantado a su tiempo, dándonos toneladas de fanservice antes de que saliera en anime, como los trajes de la novela no vistos en el anime, en aquel entonces. O peleas como el de Toma e Itsua vs Aqua. También fue incluido por primera vez un diseño temprano de Muginus y Zuri, que para aquel entonces todavía no salía en Railgun S, en su versión animada. Aunque tuvo un diseño en la primera temporada de Railgun. El visto en el juego de Index era algo distinto con el traje del arco del Battle Royale de Index. Hasta aquí mi reseña de este increíble juego adelantado para su época. Si lo jugaron alguna vez, dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Ahora, ¿cuál será el siguiente juego?